Parchi, aquí, aquí detrás Vale, yo me han ultiado, tengo shell, todavía puedo intentar saltar a algún lado Aquí, aquí, aquí Estoy muerto directo Vale, sale bien la cosa, sale bien ¿Puedo darle al 4 el rama y matar a ese? Bueno, ya han muerto todo ¿Este lo pueden matar? No, no Para ranking no es el caso Ya lo he probado en el stream saber que tal Muchas gracias por ver el canal Está aquí ni solo creo que es, yo que sé que coño es esto de nuevo Oye, mi rama, tío Tengo puesta No 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 ¡Suscríbete! 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 Mmm... ¡Qué triste que un nuevo pierda la presión! Teniendo tampoco a Fede en el 1. Comentario más raro, tío. Hace algo, de verdad. ¡Dios, tío! ¡No lo robo por poquísimo! Joder. Metió buena presión, pero... Podría haberlo robado, tío. Una risa, que están muy serios. Tío, no gano ni a las chapas. Qué risa me voy a echar, tío. Si tengo que sacar resubido. Tengo un mismo equipo con el que he perdido antes. ¡Qué gana, qué gana! Por lo menos ahora no tengo ni una ganancia ni una artemis. Ni un Ravana. Aunque, bueno, tengo una arteta a la izquierda, así que no sé qué pedo. ¿Qué gana puedo hacer contagio a un tío? Me cago. ¿Muerto? Quizá. Estoy muerto. Joder, chico. Puto Gendall de mierda, loco. Tiene de ser que... Uh, está muerto el Rama. Cuatro a la izquierda. Nadie mise a nada. Nadie calea nada, pero cuatro a la izquierda. Clásico. Clásico. Va a ir a por esto. Uh, esto no. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a pirarme! Se ha limpio la wave, tío ¡Suscríbete al canal! Y así se juega con Nichel, gente Así se juega con Nichel Está metiendo en el rayo Te pones delante de su rayo en línea recta Para que te meta todos los castañazos Y dure infinito su ulti Básicamente Se la ha podido crujir por ese ¿Por qué el bodybloque es de espalda? Porque corre más de card Básicamente El bodybloque es siempre de espalda Para poder cortarle camino ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Joder! 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 Hemos salido entonces de esta, hay que firmarlo. Ya están en el caos de Inquisición, ahora voy, bro. Ya, pero pierdo siempre, porque este dios es una mierda para carrer al ranker, bro. ¿Quién me va a cargar de aquí? A ver, el Warchi con Orus Support. Yo te carreo. Pues no, pues no, pues no. Va a coger el Egrom y me va a abrir el culo con un Heindal en late, pero bueno. Ya veremos, a ver si el Warchi... A ver si podemos estar close o lo que sea, lunteo, me tiras el 3, le metemos el combo, no se que. ¿Sabes? Si no, nos vamos a ganar una mierda. Ya. Sí, sí, habrá que matarlo nosotros, ¿sabes? Pues la capacidad de arte. ¿What? ¿Me ha contado como ulti eso? ¿Le he dado otra vez al 4 y no iba? Me lo había contado. Me quedo acá algo, tío. Otro bug más a la lista, tío. Parece ser que nada más que me los como yo, tío. Con papas. Porque en ulti a Lebo no la tendría todavía. Le quedarían 10 segundos o menos. Es que el título dice que tienes una mierda. Y yo, para que no me lo baneen, tío. Pero ni puto caso, me lo banean igual. Y a Hércules también. Es que están muy fuertes los bugs. No me lo puedo creer. Por lo bien que lo había hecho. Ha quedado de lujo. Ya, y luego la he cagado. Que flipas, tío. Un corte limpio. Mete un corte limpio ahí. Pero mételo, eh. Ahora de verdad. Ayúdame, mi pana. Ayúdame, mi panita. Ayúdame, mi panita. Qué natural eso, tío. De miedo. Porque siempre las caga, tío. La peña esa. Porque siempre las cagas, tío. Y no el doy, tío. ¿Has bas ree. la rara, que ha hecho una play más rara que llegas a ver ok ok está aquí cerca el get rotando está aquí no le he llegado si es mutank tengo blink va quedando estoy intentando ataquear la capa estamos de chel solo me dio un momento ya, ya lo matamos me cankeando yo cada vez que le dejo a este tío de ADK tiene que ir 0-27 o sea, no puedes solo jugar defensivo y que no se lo suelen o sea, yo iba con un Artemis y no me he muerto ¿sabes? jodas tío como me voy a comer los menos 50 de este game hermano con patatas ¿qué es el sol? jodas tío lo hicimos aquí jodas tío quiero sacar esta mierda quiero sacar esta mierda jodas tío jodas tío jodas tío jodas tío jodas tío jodas tío El Agni no tiene viz todavía, un minuto así Quiero No tengo maná para nada, pero debería estar muerto si te digan Me voy Enhorabuena al señor que ha ideado su habilidad ¿Se ha soleado al pavo? Ah, no, ha sido con gang, digo yo Me sorprendía a mí que no lo hubiera matado ¿Le pillas? Estoy llegando, eh El tío está muerto antes de que llegue yo Me voy a liar a alguien, me voy a liar a ti ¿Qué? Si he fallado aposta, digo, creo que ya, digo, lo matas tú ya, ¿sabes? Digo, voy a fallar ¿Qué? Oye, ¿qué? ¿Puedes enfrentar? Los ojos sonidos ¿Tienes el agente? Tence, ¿no? Tence, ¿no? Sentirás Tence, ¿sabes? Tence, ¿sabes? Tence, ¿sabes? Tence, ¿no? Pegar negativo No quiero pegarle Pero solo tengo Arecromi Otra ulti Esto es un bellabu Que culo no tiene la ulti El combate Poco no Muy poco Estoy yendo a medio Tírale Ha gasto a dash Ya Tanqueo yo No tiene ulti Me la gasto a mi Ramón ¿Cumba? ¿Cumba? Dejan hacer cumba ¿No crees que esa partida de contagion por full cc que tienen? Si, pero no me la iba a hacer de primero Me la iba a hacer ahora de ultimo No se, a mi me han tirado un monton de cosas Ha sido ulti de Rad Osea ulti de Serket Ulti de Que mas no Han sido Sander Y yo que se Algo mas Defend the Gold Fury On my way Tumba tambien ulti Ha tirado Que mierda me compro aqui gente Que me compro tu Y robo o algo asi ¿No? Cooldone Si si Ya voy capea de De todo esto Quizas me pille un Para curar mas No te vas a pear un Kadukus ¿Sabes? Kadukus o Kusari Es muy capea De protecciones A ver Tenemos Tenemos la easer Esa cura tambien Pero da igual Es independiente Eso lo cambiaron Cada uno Tiene que tener El suyo Hay que hacer el Fire Si si La va ulti Tiene que haber Bit de esquivo No me ha quedado Para el Thunderfell Está missing Ahí La cara que pones Picha Es que como para no estar cagado Tú Si me has tuneado El Kumba ahí Súper fuera No me está pegando No me puede pegar nadie Para levantarme Y justo le iba a voltear ¿Sabes? Está viviendo catástrofe Absoluto Yo he sufrido Ya está hecho Vienen a hacer Left lane ¿Tú crees que vale la pena? Vale Ahora izquierda ¿Qué te parió? Tú fuera Tú fuera Tira un Thunder A ver no sé cómo me llaman ¿Qué dice? ¿Se da nil? No, crítico a la ser ¿Qué? Da igual Tienes que Tienes que Demasiado Cefe Como para hacerme un contagio Bien rico No, 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 no Ah, aquí uno, ¿eh? El game, el game aquí Tío ¿Por qué está mi rata muerta, tío? ¿Se ha convertido en un lado izquierdo? Ahí está mi rata. ¿¡No hay que rata! ¿Se ha convertido en un tipo de DLC? Mira la Aegis Que se me tira Quicky G Tío Retreat A mirar atrás Tío Está el teléfono No sé La rata la encaja en el medio Porque está haciendo el mono Y ya está Básicamente ¿Sabes? Que guay El pan de cada día Tío No hemos podido tirar Ni la torre Soy el pan de cada día Perdón Nuestra ofensa Hostia Es que tío Tío Encima la peña Con las bulls de mierda O sea va al rama Y se hace críticos Tío Y es como Pero no estás viendo Que tu rata ya es retrasada Y va a críticos Tío ¿Por qué te haces críticos Para que el auticrítico Sea más bueno todavía ¿Sabes? No sé Es increíble la peña A ver que tiene build Con daño igualmente Va a tener mucho daño Aunque vaya críticos Pero tío Es que en ningún momento Íbamos ganando Breath En ningún momento Íbamos ganando Más da que el evo vaya A 0-15 Picha Si ya está a nivel 20 ¿Sabes? Ya a ver Que está haciendo esta ep Tío Marchi Aquí Aquí detrás Vale Yo Me han ulteado Tengo shell Todavía puedo intentar saltar A algún lado Aquí 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 Tengo muerte Directo Vale Sale bien la costa Sale bien ¿Puedo darle al 4 al rama Y matar a ese? Así que vale Bueno ya han muerto todo ¿No se lo pueden matar? No 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 llego Hacer fire y ya está Hacer fire y ya está ¿Pueden hacerlo estos dos? No tengo claro Van a críticos los dos Pero Tienen que hacerlo bien Creo que sí El rama aguanta bastante Sí Cae muy rápido Con los políticos Que tengo que defender izquierda Pero es que El puto kumba Va a ir ahí Se los puede cargar El kumba La madre Que me parió Tío Bien Posar a pelear Yo no sé que comprarme tío Es un puto asco tío Me mete ulti hendal Y luego me muero Ya está ¿Sabes? Voy capeado de defensa Pero da igual Ulti hendal y al puto poso Es como que pregunté ¿Cuál es el peor insulto en España? Coño es boxero tío ¿Que votas a box o qué? Una pregunta la verdad Salió el nuevo aula Genial Los dos juegos que no voy a nunca jugar más En mi vida Qué miedo Pasé con el Pumbo DLC Va a quedar Comprocaucio Y va a curar más Ah bueno Pero ese era cooperativo ¿No Miguel? ¿Defiendo yo derecha? Percibo al acerqué Voy a perseguir al acerqué Voy a hacer colas La persigo La persigo Está huyendo aún ¿Eh? Aquí La veo Está haciéndose luz Ahí me beats Dios me puede hacer el favor Alguien de entrar por el Fénix Tío Para hacerme pill Mientras yo a mí me están matando Tío Porque he entrado como un mongolo Yo tengo que arreglar Todas vuestras cagadas Tío Pero como yo haga Una sola cagada Tío Dios me libre Hermano Yo estoy aguantando aquí Está bien No estoy a fin de la izquierda Sigue Sigue Tienes que voy ¿Tiene Blink? ¡Gilch! A ver vaquito Pues tendremos que hacer algo ¿No? ¿Con esto o qué? Con el Fénix esto Supongo otro Fire El Fire gordo ya ¿No? A ver qué coño pasa Tío ¿Quiereis entrar? Un poco yo lo de esto Estaba a ser que es muerta No sé qué activos Tiene otro equipo Yo no he gastado nada Porque estaba muerto Yo no creo que sea buena Ah si lo tenemos ¿Por qué no? El Heimdall delante Muy flipado Vamos a defender Warch Y ya ¿Por qué está la ulti rateando? Ya, ya, ya ¿Y si te ayuda? ¿Va a voltear? No, no Y si que me muero Me muero igual Me ha faltado poquísimo Para irme Pero de repente Estaba todo el mundo fuera Y me quedo más solo Que la una Vale, nice Bien matado a ese Rata se ha cargado Porque no ha ultiado a tiempo Estaba muy bien 4x2 Porque yo estaba muerto Esto es de mierda Hubiera ganar la partida ya Ya, ya ¿Podemos hacer algo? Un fire, eh, creo ¿Podemos hacer firebord Nosotros tres? ¿Podemos hacer fire Con el ADF Y el vago muerto, Warchi? No, que tiene críticos Tiene rata críticos Que sí, pero que es worth Pregunta Sí, sí, sí Esperamos y ya está Yo llego ya Hay que pelear Hay que pelear, ¿no? Va a tener bis BIS ¿Era esta de tío? ¿Era esta de tío? Tira ulti, tira ulti ¿Dentro? Tira bling para quemar No lo sabe yo Para hacer todo el daño que pueda Vale, vamos a finish Las ganas que tengo yo De finishar esto Lo voy a finishar Ni para atrás No te lo digo yo No tenemos fire, gordo Pero O sea, ellos me refiero Los compis Viene del Agni Está muy low El Agni ¿Podemos finish? Aún hay muchos muertos Nada, vámonos Retreat 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 está muerto pues gg no clásico y otra vez vuestra estampa de vuestra estampa me cago genial este juego es una puta mierda tío te lo juro este juego es una puta mierda qué bien nice dice el cabrón joder es que la gente sólo corre sin parar hasta que los cazan y los matan en vez de pegar cuatro hostias y matar a gente tío o sea está la peña corriendo cuando la gente va a morir ya y es como voy a seguir corriendo aunque me maten se quedan mirando sabes y es como bueno pues ya vamos a perder esto no pasa nada o sea el rama y la chile están peleando contra un cumbacarna y le han quitado el 20% de vida los dos los dos carries a un tanque sabes y es como yo duraba literalmente en medio segundo tío y he mitigado mucho más que este pavo y y y y y y y y